Querido 2016, que pocos días te quedan. Hay años que comienzan de un modo parecido al resto, pero terminan por hacerse un hueco privilegiado en nuestra memoria. Es tiempo de hacer recuento, de quedarte con lo mejor y relegar al más absoluto olvido, aquello que no nos hizo ni pizca de gracia. Es el momento de añorar a los que ya no están, porque se fueron de forma temporal o definitiva, o de tenerles presentes y sentirles cerca. Espero que en estos 365 días que pronto dejarás atrás, hayas tenido muchos momentos de esa risa contagiosa, porque son los mejores. Que hayas tenido y sigas teniendo gente enfrente, que no pueda evitar reírse cuando tú lo hagas. Pero también gente de esa que esté cuando no te salgan las palabras, y no necesites rellenar silencios porque nada le resulta incómodo a tu lado. Gracias por demostrarme un año más, que da igual lo que tengas apuntado en tu agenda, porque el ritmo lo marca la vida y no parece estar muy dispuesta a dejarse planificar al minuto. Y ahora, mira atrás. Mira atrás y piensa en los 11 meses que ya han pasado. Y hazte estas preguntas. ¿Confiaron en ti? ¿Te quisieron? ¿Cumpliste algún sueño? ¿Has hecho al menos un nuevo amigo? ¿Terminaste de leer un libro o te emocionó alguna película? ¿Diste lo mejor de ti en algún momento? Por favor, dime que has contestado con un rotundo sí a más de una. Y a ti, 2017. Solo te pido que ni los días fríos me quiten la capacidad de querer hacer las cosas lo mejor posible. No quiero que haya días para olvidar. O bueno, si los hay, que sirvan de lección. Cada uno de los 365 días que están por venir, quiero que sirvan de algo. Que nada ni nadie me quite esa sonrisa y que cada mañana me despierte con ganas de vivir. Y ya que estoy, que me enfade lo menos posible con la gente que tanto quiero. Y que me sigas presentando viajeros que dejen su sello en mi nuevo pasaporte. 2017. Te pido que este año tampoco me falten las ganas de amar. Las de querer a los míos. Las de hacerles felices.